Hola, buenos días. Yo soy Pablo Méndez de 4WD Solitaire. Nosotros estamos naciendo una compañía para tener todos los gadgets de off-road y camping, o overlanding, como está ahora así diciendo. Todavía todo viene de Sudáfrica. Las famosas vacas de techo de Frontrunner, las naveras de Snowmaster, de Ironman, de Alucard, los famosos canopís de Alucard, los off-road trailers de Búzhuaca en Conquerá. Bueno, vamos a tener aquí muchas cosas que seguramente te podemos enviar, pero hoy estoy iniciando el proyecto de la tienda. No estamos en el centro de la ciudad de Lisboa, pero estamos cerca y podemos enviar todo. Seguramente te vamos a dar juntos en este inicio de proyecto y vamos a hacer muchas aventuras juntos. ¡Hasta luego!